Vamos a chivareño Es mi pedici o mi media naranja Ella es toda mi adicción Es una diosa que solo le faltaba Que la amaran como yo Ella es carillosa, linda y adorable Está convencible como esa mujer su doce Ella tiene todo lo que a mí me gusta Con la sabrosura que sabe el hincho de Dios Soy adicto a tu boca Sí señor Con todo su pelo Sí señor Ella es el cuerpo de diosa Sí señor Ella es toda mi adicción Arriba la mano así Su cariño es como una marihuana que me traba Y que me lleva hasta el cielo Que ella te olvida que soy de donde vengo Que su cuerpo es el fuego El cabrón de mi pasión Su sacramento Hace que le haga el amor todo momento Y sus besos Que me transportan A esa marisa de amor Ringo, linda, pero linda Para desinujar en las manos Las manos arriba Ey, 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 eynas Hace tiempo soñaba con tenerla y mi Dios me la mató Ya que la tengo siempre voy a quererla, soy su eterno adorador Le daré mi vida, todo mi cariño y todo lo bueno lo tendré para el creador Y si mi Dios quiere y me lo permite, hasta en otra vida yo le brindaré mi amor En favor y rigura, porque quita mis ansias, y también mis aventuras, que quita toda mi adicción Sus caricias son como una marihuana que me traba El que me lleva hasta el cielo, que ya se olvida que sé de donde vengo Que su cuerpo es el fuego, el que aprende mi pasión Que es el rumbo y sacamento, hace que la que el amor Todo momento, que sus besos te transportan a ese panizo de amor Arriba, arriba, arriba Soy adicto a tu boca, a tu bavo, a tu pelo, a tu bavo, a tu pelo, a tu pelo, a tu pelo Tus marichas son como una marihuana que me traba Y que me lleva a ese cielo Que se olvida que estoy de donde vengo Que su cuerpo es el juego El que prende mi pasión Que se brujo Y sacramento Hace que le haga el amor todo momento Que sus besos me transportan A ese marichas de amor ¡Ay! ¡Lucho! ¡Oye, vamos! ¡Alección!